¡Familia Alarcón! ¡Ingacheras! ¡Arriba! ¡Ingacheras! ¡Arriba! ¡Ingacheras! ¡Arriba! ¡Dónde está la calle que está tomando! ¡Una Valdecina, Valdecina! ¡Una Valdecina, Valdecina! ¡Una Valdecina, Valdecina! ¡Una Valdecina, Valdecina! ¡Esta Valdecina, Valdecina! ¡Y mataron hasta el sur! ¡Coteche voy, coteche voy! ¡Milla borracho! ¡Una Valdecina, Valdecina! ¡Apacapuy! ¡Apacapuy! ¡Una Valdecina, Valdecina! ¡Una Valdecina, Valdecina! ¡Una Valdecina, Valdecina! ¡Milla borracho! ¡Una Valdecina, Valdecina! ¡Una Valdecina! ¡Una Valdecina! ¡Una Valdecina, Valdecina! ¡ificatamos! ¡Una Valdecina! ¡Una Valdecina! ¡Ey! ¡Apacapuy! ¡Una Valdecina, Valdecina! ¿Qué será? ¿Por qué será? Van a trabajar churiquita, suegra, linda, van a suena de noche. Toma la mano churita, no, 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 no. Eso sí, oye. Por favor. Por aquí no, los sonidos, por favor. No echamos la cerveza, por favor. Eso sí. Uno con la una nomás. Por favor. Todo funciona con electricidad y después se quema todo. Eso sí. ¡Varles, dígsados! ого 진행a Condicea appointine Mejoras Tú pasas Y ahora no dejo leisten a mujeres Pr пока, muy, muy信is Enобordatina La movedadsea Dos monexas Y ahora no learlas Y ni me hagan Las ropas Las ropas De�e Y ahora Arriba Purimach Chalhuahuachos Dale con ganas Y ahora Eso sí Eso, Rony Alarcón, familia Alarcón, Perronantes, eso ¡Escitoso! ¡Viva, viva, viva! ¡Familia Chalhuachos, arriba! ¡Y las chalhuachos, arriba! ¡Y las chalhuachos, arriba! ¡Y las chalhuachos, arriba! ¡Gracias Chalhuahochos! ¡Y las chalhuachos, arriba! ¡Chalhuahochos! ¡Arriba! ¡Chalhuahochos, arriba! ¡Y las chalhuahochos, arriba! ¡Viva, Chalhuahochos! ¡Y las chalhuahochos, arriba! ¡Pandones del Sur, empí En vivo! Coteche, poi, coteche, poi Te llamo rascho, guaguay,... ¡Y hágalo como lo cantemos! ¡Sí, sí! Apacaboy, apacaboy, un vento me truco a oitenta Y me acalhou a oitenta Y me acalhou a oitenta Y me siento un gustavo a oitenta Tranquilo nomás, amigos Y me acalhou a oitenta ¡Dale cabanas! Pusacapoy, pusacapoy Puedo, pacho, guau a oitenta ¡Aga sí! Manaya, manaya, monayani Antes de acá, guau a oitenta Manaya, manaya, monayani Y en todo está, guau a oitenta ¡Aga sí! ¡Arriba los amigos de Chalhuahuacho! ¡Arriba Chalhuahuacho! ¡La gente de Cuyurque, Cotabambas! ¡Cotabesas! ¡Eso! ¡Aquira! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamila Larcón! ¡Dónde salen a la goza! ¡Eso sí! ¡Mamilia Vaca! ¡Mamilia Vaca! ¡Toma la goza, toma la goza! ¡Dónde! ¡Ay, no chacahuacare! ¡Ay, no chacu nando huach! 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 ¡Eso! ¡Ay, no chacu nando huach! 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 Arriba 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 Unita más Y otra y otra más Y otra y otra más Eso Para Menorosa, San Lahuacho Y las impactadas del sur Ruedecina 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 Eso Familia Alarcón Alarcón Dale con ganas Dale con ganas Siempre con embastadoras 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 El sur Unita más Unita más Unita más Otra y otra más Eso sí ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están? Alcón 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 Alla Arqón Alla más Alla más Alla más Esto es ¡Eso! Había peso, peso ¡Toma la cerveza! ¡Eso sí! ¡Bastante peso! Gracias a la Rony Alarcón en Canadá Quedaron las invasadoras del sur Para gozar con la vaina y para cantar Con la gente de Chalhuahuacho ¡Eso! ¡Arriba Chalhuahuacho! ¡Chalhuahuacho! ¡Arriba! ¡Chalhuahuacho! ¡Arriba! ¡Chalhuahuacho! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Dónde está la vida en Alcaba! ¡Dónde está la vida en Alcaba! ¡Dónde está la vida en Alcaba! ¡Para la señora Vicky Dacete! ¡Ciada! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Amén, pero amén tú, amén yo no te retiro igual tú Ya estáis lindas, amén tú, amén tú, amén tú Unita más, unita más, unita más, unita más Eso fue, que la cintura muera Vamos a bailar, vamos a bailar Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Los amén, taller de votos, donde sea taller de votos salud Ahora, 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 ahora La gente de la familia Larcoma Dale, 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 dale Para el señor Rodney a Larcoma Engalada Eso sí Amén, pero amén tú, amén tú, amén yo no te retiro igual tú Dice ¿Qué estáis lindas, amén tú, amén tú, amén tú Salud, salud Eso sí Eso sí Eso sí ¿Dónde está la bodería, tuya del sur? ¿Dónde está la bodería, tuya del sur? Saluda la cerveza Toma con la caja lechada La tira, la tira, la tira Para vivir en el ser ¡A la tira, 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 la tira ¡Van, van, van, van! ¡Ya no pueden los barones! ¡Y no chanas! ¡Arriba! ¡Y no chanas! ¡Arriba! ¡Y no chanas, arriba! ¡Dónde está la cerveza! ¡Hora, ahora, ahora! ¿Dónde está la gente de Charuahuacho? ¡Arriba Charuahuacho! ¡Cutabambas! ¡Cutabambas, Coyurqui! ¡Dónde estamos, Coyurqui! ¡Ello sí! ¡La gente de Apurima! ¡La gente de Chumbivitas! ¡Ello! ¡La gente de Puno! ¡La gente de Chumbivitas! ¡La gente de San Juan de Lleahuas! ¡Ello sí! ¡Ello sí! ¡Ello sí! ¡Famila Arama! ¡Cutabambas, presente! ¡Ello sí! ¡Ello sí! ¡Ello sí! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Ay, ya nos ganó! ¡Vamos, sí! ¡Toma la bolsa! ¡Dol, gol, 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 olas! ¡Ey! ¡Ello sí! ¡Ello sí! Arriba la familia Vaca, familia Larcón, la familia Masaleire, familia Larcón, la familia Larcón, y ahora sí, así, la mano arriba, eso, la mano arriba, eso, los Agüita del olvido, Nacho, ya no hay ni nomás, Agüita del olvido, Nacho, ya no hay ni nomás, ¡Salud! Sin ningún motivo, te pago en el que, sin ningún motivo, se te pago en el que, pues te pago en el que, varios. ¡Estoy donando! ¡Estoy donando! ¡Y ahora! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Vale, gil, 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 gil. ¡Vale, vale! ¿Dónde está ese cariño, este amor? ¡Eso, sí, vamos a ir! ¡Corazo mejor! Saludos a la cervecita con dos ¿Dónde están las gentes que están bebiendo? ¡Cerveza hacia arriba! ¡Eso! ¡Cherita hacia arriba! ¡Eso! ¡Cerveza hacia arriba! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Ah, sí! ¡Y la bandecina, bandecina! ¡Y la bandecina, bandecina! ¡Y esa bandecina, bandecina! ¡Buenito, guapanís! ¡Salud, salud, salud! Agüita del albedrón, tacho, y anda ya y toma ¡Aguita del albedrón, tacho, y anda ya y toma! ¡Salud! ¡Salud a la cervecita! ¡Sin ningún motivo de pago en el que! ¡Como dice! ¡Sin ningún motivo de pago en el que! ¡Azul! ¡Cucho en el que! ¡Seguro, boli! ¡Ripo, pi, pa, santi, guay, que se en el que! ¡Ripo, pi, pa, santi, guay, que se en el que! ¡Eso! La noche y qué, mi, tanti, no me a morrer siemuey La noche y qué, mi, tanti, tu bway siempre ¡Y tu bway siempre! ¡Ajá! ¡Una más, una más! ¡Eya! ¡Salud con la cerveza! ¡Eso! ¡Famila del albedrón! ¡Eso! ¡Salud con la cerveza! ¿Dónde esta familia Batra? ¡Familia Narcón! ¡La familia más alegre en Chalhuacho! ¡Dónde va Chalhuacho! ¡La familia Feliz! ¡Para Mayordomo en 2022! ¡Mayordomo! 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 ¡Y las cadenas del sur! ¡Eso vamos Víctor! ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde está Víctor? Agüita que lo olvido un tacho, ya no hay que tomar Agüita que lo olvido un tacho, ya no hay que tomar Sin ningún motivo, deja guada y quita Sin ningún motivo, ya te guada y quita Sin ningún motivo, ya no hay que tomar 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 No hay que tomar Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Salud La gente de la banda son radiante ¡Fuera! 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 ¡Buenas heridas! ¡El show! ¡Gracias! Gracias, Nami, por bailar. ¡Claro! ¡Felido Córderas! ¡Baila Rosa! ¿Dónde está la gente más adelante? ¿Se cansaron así o no? ¿Dónde está el señor Máximo de Río? ¿Dónde está Máximo de Río?